Y a esta hora nos vamos al centro de Santiago. Los alumnos del Instituto Nacional entregaron un petitorio a la Municipalidad de Santiago. Luego los estudiantes ingresaron a una reunión de profesores de ese establecimiento para presentarle el mismo documento a la rectoría. Y Álvaro Sepúlveda tiene más información. Álvaro, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes. 13 días se llevan ya de toma los alumnos del Instituto Nacional donde se han fijado plazos. Y el más importante hasta ahora se ha cumplido en el día de hoy. Como señalabas tú en la presentación, se dirigieron a primera hora de la presente jornada hasta la Municipalidad de Santiago para entregar el documento de petitorio con las aclaraciones y también las modificaciones que quieren hacer en los estamentos de esta institución. Fueron recibidos por parte de personal de la Municipalidad. Se le entregó este documento a la alcaldesa Carolina Toa. Y quisieron hacer lo mismo hace algún momento con el rector Jorge Toro. Entregarle en su mano este documento con el petitorio para buscar y encauzar de esta forma un diálogo y un carácter más resolutivo a esta modificación. Vamos a revisar en imágenes el video que ya está circulando en redes sociales donde ellos denuncian maltrato por parte del mismo rector, del rector Jorge Toro, que no quiso recibir esta misiva ni tampoco a los alumnos que ingresaron en una reunión que estaba teniendo la máxima autoridad del colegio con los distintos académicos y profesores de este plantel. Se retiraron indignados, no pudieron entregar finalmente esta carta y los invito a continuación a revisar la palabra del protagonista de este video. Hablamos de Pablo Quesada, el coordinador de la Asamblea de Estudiantes, quien nos cuenta en sus palabras el episodio sucedido hace algún instante acá, en el Instituto Nacional. La dirección, por medio de declaraciones públicas, nos cuestionó, nos dijo que éramos personas solamente de rabia y que esta toma no carecía de sentido. Nosotros, ya bastante molestos con la situación de que nos pongan trabas para pasarles un documento que ellos mismos han pedido en tantos medios de prensa, eso yo lo encuentro ya el colmo. ¿Espaldan esta actitud con un video que está circulando por las redes sociales, verdad? Exacto, sí. En ese video deja claro de que el rector, aparte de increparnos y de varios profesores que nos amenazan, es más, incluso amenazan al camarógrafo de denunciarlo si es que si este video salía al aire, se puede ver claramente que no están dispuestos al diálogo, ellos no están abiertos al diálogo, que todo lo que hablan en sus declaraciones públicas es mentira, de que todas las declaraciones que ellos han enviado se basan solamente en un supuesto de que ellos están abiertos al diálogo, siendo que ahora demostraron que no lo están. Denunciar malos tratos, groserías por parte del rector, amenazas por parte de otros profesores que se encontraban presentes en este salón, en esta reunión, los alumnos del Instituto Nacional. Un claustro interestamental y también una auditoría externa a esta institución forman parte de las principales formulaciones que hacen en el petitorio y que esperan respuesta. Sin ir más lejos, mañana a las 5 de la tarde ya la alcaldesa de Santiago, Carolina Toa, se ha comprometido a recibir al centro de estudiantes de este colegio. Veremos qué sucede con esto. Por supuesto, nosotros hemos estado, Matilde, intentando hasta antes de este contacto poder tener la versión por parte del rector Jorge Toro. Su teléfono aparece apagado, así que esperamos también tener la otra cara de la moneda y la otra parte, la versión de la otra parte de este incidente que ha sucedido acá ya cuando cumplimos el décimo tercer día de toma en uno de los colegios principales del sistema público de la educación chilena. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Esperamos entonces poder contactarnos con el rector del Instituto Nacional para conocer también su versión de los hechos mientras se mantiene entonces esta toma. Muchísimas gracias, volvemos contigo en cualquier instante. Chau, buenas tardes, Matilde.